Bueno, atención, no sé si se la puede ver... Gracias por ver el video. 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 Vamos a dejar a Luba que está aquí, pues en los últimos retoques, luego pasará por chapa y pintura, ¿verdad?, y quedará perfecta. Va a salir dispuesta a arraplar con todos los perritos de Valladolid, así que ligona, ligona, nos va a quedar Luba. Ahora mismo escuchamos a la siguiente llamada, pero antes me gustaría saber dos cositas. El perro en vacaciones, ¿qué hacemos con él? Ah, pues muy importante, mira, ahora que se están acercando, el perro en vacaciones te lo puedes llevar, en principio, no tienes mucho problema porque cada vez más los hoteles, hostales y demás te dan información sobre si admiten perros o no. Entonces lo primero planificar, si te lo quieres llevar, llamar donde vayas a ir, si es un apartamento de alquiler o un hotel y preguntar si te dejan llevártelo o no. Si te le llevan el viaje en coche, varía, si está acostumbrado el perro a viajar en coche, no hay problema, paras cada dos o tres horas, un paseillo, que haga pis y punto. Si el perro no está acostumbrado, se marea, entonces ya tendrías que consultar con tu veterinario, porque hay medicamentos que ayudan a que tenga un viaje más placentero y que no se maree y lo pase mal. ¿Y de las desparasitaciones? Las desparasitaciones externas, ahora por ejemplo en verano, mira, Popi, me estoy fijando que lleva un collar antiparasitario, tienes varias opciones. El collar antiparasitario está muy bien porque es muy cómodo. Lo pones, se esté en concreto, lo pones, te dura seis meses, se puede mojar, lo pones y te olvidas. Luego hay otro producto que son pipetas y lo único que tienes que estar todos los meses repitiendo. Ahora, como los bichos están tan desbocados, ha llovido tanto y hay tantas infestaciones, yo recomiendo las dos cosas, el collar y las pipetas. Collar y pipetas. Rapidísima la llamada porque tenemos que irnos, que enseguida comenzará el callejón, pero vamos con la llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? María Luisa. María Luisa, adelante con su pregunta. Pues nada, que es que tengo tres perritos, dos yorzais hembras y uno macho. Bueno, entonces la hembra me pega a la otra hembra y por más que la doy yo mucho cariño para que no tenga celos ni nada, nada. Llevo años que ya tuve otra hembra que me la medio mató y ahora a esta hembra me la hace lo mismo. ¿Qué hago? Bueno, en ese caso es un caso complicado de convivencia. Si tienes una perra que es muy dominante y la otra perra no está queriendo doblegarse a su dominancia, tienes ahí un problema gordo. Si no puedes con ellas, lo mejor es que las separes. Porque, por lo que me has contado, has tenido un episodio ya de violencia entre perros, uno ha salido mal parado y se puede repetir. Entonces, aunque sean yorzais, se pueden hacer daño. ¿O al adistrador le llama? Claro, el adistrador sería la mejor opción. Supongo que ella lo habrá intentado. Si no lo has intentado todavía con un adistramiento, inténtalo. Y si no, si es imposible, hasta que consigas entrenamiento con el adistrador, se pararás. Muy bien, Dolores. Muchísimas gracias. Por esta semana no tenemos más tiempo con estos perritos, Poppy, Tera, que os habéis portado muy bien. Bueno, tú un poco peor, ¿eh? Hay que decirlo tú. Ahora se está comportando bien. Fíjate, nos despedimos y enseguida comenzará el callejón. Dolores, la semana que viene más, ¿de qué hablamos? La semana que viene vamos a hablar de roedores y de salud dental. Roedores y salud dental. Hasta la semana que viene. Roedores y salud dental. 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 Gracias.